Bueno, quizás para hacer un balance de lo que ocurre con las nuevas reglas quizás sea un poco pronto todavía, tener en cuenta que estamos todavía 19 de marzo, los meses de enero y febrero son meses prácticamente inhábiles. Yo diría que en estos momentos la palabra que define el balance es confusión, es la mejor forma que podría decirlo. Bueno, la regla que quizás nos esté dando más problemas y que todo el mundo debería revisar un poquito no es una regla complicada en absoluto porque es la regla de dropaje. Como todos sabéis el procedimiento de dropaje ha cambiado y no es que sea difícil, es que es diferente y todos los jugadores tenemos una tendencia, todo el mundo tiene una tendencia a seguir haciendo lo que hemos hecho durante toda la vida. En el momento que va a dropar el jugador piensa más en dónde tiene que dropar que en cómo tiene que dropar y de una forma natural dropa a la altura del hombro y eso es lo que nos está dando más problemas. Ya digo, no es que sea una regla difícil, simplemente ha cambiado, ha cambiado la forma y a todos los seres humanos nos cuesta asumir los cambios. Realmente no nos dan más problemas las reglas nuevas que las reglas antiguas. Yo creo que, vuelvo a repetir, lo que más problemas nos están dando a los árbitros en estos momentos es la confusión, el boca a boca. La actitud del jugador que no conoce bien las reglas y que aprovecha el cambio de reglas para que valga todo o creer que vale todo. Cuando realmente evidentemente no es así. Pues la típica frase de ahora ya se puede hacer estas cosas. Pues no, no. Las reglas siguen siendo, siguen siendo, tienen un determinado nivel de exigencia que hay que conocer y no vale todo. Yo diría que eso es lo peor en estos momentos. Otra cosa que nos está haciendo mucho daño es la famosa regla, regla local, que no regla en sí, es una regla local que permite a un jugador, si esa regla local está en vigor, cuando una bola está perdida fuera de límites, dropar en un determinado punto sin tener que volver atrás, dropar en ese punto con dos golpes de penalidad. Eso parece ser que es la única regla que se han aprendido todos los jugadores de golf y es una regla que, insisto, no está en vigor. Es una regla que es una regla local y solamente está en vigor en aquellas competiciones, en aquellos clubes donde existe esa regla local. Esa, aunque parezca mentira, es la única regla que se conoce en todos los jugadores de todas las edades y es la única regla que no existe. Gracias por ver el video.